Bueno, hoy estamos con Guisara, elegionista, director, productor y distribuidor. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, Luis, estás de estrenos. Estoy de estrenos. ¿Cómo viene este año? ¿Con qué estás ahora? Bueno, este año fue un año particularmente muy movido, por suerte, y hay que agradecer por todas esas cosas que se están dando. Fue un año en el que tuve la suerte de empezar estrenando la película que habíamos hecho en los últimos dos años, que había llevado bastante tiempo de terminarla, que era la de Alexis Guerra, que está disponible en Netflix hoy día. Después estuvimos, estábamos terminando una producción muy grande que se hizo en conjunto con Alemania, que se llama Magical Andes, que es una serie de seis episodios que básicamente recorre los Andes desde el sur, en Ushuaia, hasta el Caribe colombiano, conociendo historias en cada uno de los episodios de cada uno de los países que conforman la cordillera. Esa serie la filmamos a fines del año pasado y a principios de este, y bueno, toda la primera mitad del año fue de montaje, porque se va a estrenar en Netflix a partir de octubre, si no me equivoco la fecha. ¿Y El Poder de los Centennials? Y en el medio me metí a hacer El Poder de los Centennials, que fue un proyecto gigante. Una serie también. Sí, es una serie de seis episodios también, que básicamente junta el mundo de los chicos que hoy están cambiando el planeta en términos de sostenibilidad, en distintos temas relacionados con la sostenibilidad, con ejecutivos grandes, muy poderosos, principalmente de Colombia y Centroamérica, que tienen el poder de desarrollar ciertos cambios en esas áreas en las que estos centennials están trabajando. Entonces es básicamente como un enfrentamiento en el que se sientan en una mesa a conversar sobre eso y a llegar a un acuerdo para cambiar el mundo en deforestación, minería, cielo abierto, equidad de género, acceso al agua potable, salud, educación, etc. ¿Rodaste en Colombia? Se filmó, esa serie se filmó en Colombia, en Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Santa Marta, se filmó en Guatemala, se filmó en Panamá y se filmó en Los Ángeles. ¿Cómo son los equipos de rodaje? ¿Vos siempre estás dirigiendo y te llevas uruguayos a trabajar contigo al exterior? Sí, bueno, particularmente me gusta, dentro de lo posible, contar con uruguayos en el equipo. O sea, cuando son mis proyectos y son como más contenidos, siempre viajo con un equipo de Uruguay, cámara, director de fotografía, sonidista, productor y alguno más. Y el resto lo contratamos en los lugares a donde vamos, pero la prioridad es siempre darle trabajo a los de acá e irnos con el equipo acá. En el caso de El Poder de los Centenas fue un caso distinto porque era una producción con gente de Colombia, entonces el grueso de la producción era en Colombia, pero igual me di el gusto de viajar con el director de fotografía, que fue Adrián Noveira, gran amigo, con Ale Rochi, que fue el otro que trabajaba en cámara, y todo lo que eran tomas aéreas. Y eso, así que éramos tres por lo menos que nos manejábamos con 40 colombianos en los rodajes. Muy bien. Bueno, pero todo esto puede suceder porque vos le golpeaste la puerta a Netflix en Los Ángeles. Sí. ¿Cómo se da esa situación? En realidad, yo tuve la suerte de que mi primer documental, que fue 12 horas, 2 minutos, un documental que hablaba sobre la donación de órganos y crear conciencia sobre esa temática, fue un documental que lo adquirió HBO primero para Latinoamérica y luego lo compró Netflix como un enlatado más de lo que estaba comprando en ese momento cuando recién desembarcaba la región. Eso generó un primer vínculo. Luego nosotros hicimos la película de Gonchi, que fue una película que quedó muy bonita, que estaba muy bien hecha y que Netflix la compró a nivel mundial. Pero vos decís la compró. Vos fuiste a negociar como productor. Sí, a partir de ahí se generó un vínculo directo con ellos, por suerte, porque ellos trabajan a través de intermediarios y lo que se les llaman agregadores. Pero nosotros, por suerte, pudimos generar un vínculo. Yo justo también había una persona que conocía y que le pude golpear la puerta. Era muy amigo de él. Fue muy amable conmigo, muy generoso en confiar en mí. Porque vos le dijiste cine uruguayo. ¿Qué cara te puso? Sí, es que en realidad creo que el secreto está en que no sea cine uruguayo necesariamente. O sea, aquí en Uruguay hay muchísimo talento, pero Uruguay es un mercado muy pequeño. Somos 3 millones de habitantes. Es realmente muy chico como para que logremos escala suficiente como para financiar grandes proyectos. Entonces creo que el secreto está en pensar como que independientemente de donde estamos geográficamente, nuestros proyectos sean proyectos de alcance mundial. Y eso es lo que yo me propuse de mi productora. Y todos mis proyectos son historias, trato de que sean historias universales. La de Gonchi es una historia, al final del día, universal, que aparte trata una temática que es mundial, que es el automovilismo, la superación y aparte hay figuras de todas partes del mundo. Bueno, ahí compraron esa película y a partir de ahí se generó un vínculo muy interesante. Mi siguiente película fue la de los teros y se estrenó en ESPN. Y recién luego de esa estrené Perú, Tesoro Escondido y volvió a ser estrenada por suerte en Netflix. Por supuesto que no aplicás a los fondos de financiamiento públicos. En realidad, la dinámica en la que nosotros estamos trabajando hoy día no se ajusta tanto a eso. Claro, te llevaría años. Claro, lleva mucho tiempo financiarse por ese lugar. Yo creo que son fondos muy, muy útiles para la industria y ayudan muchísimo a que la industria exista, porque si no directamente no existiría. Sí hemos utilizado los fondos de incentivo, que es una herramienta brillante que te permite, creando piezas que vos podés generar con algunas empresas, el interés de que apoyen por distintos motivos. Ellos tienen exoneraciones tributarias que se les devuelven a través de impuestos y eso es una herramienta que nosotros hemos utilizado. Hemos tenido la suerte de ser elegidos con alguno de los proyectos y es lo que hemos usado. De todos modos, hoy día los proyectos nuestros son proyectos bastante grandes, como el de Centennial. Es un proyecto directamente colombiano que nosotros lo produjimos íntegramente para el exterior. ¿Y cuánto pasa desde que a vos se te ocurre la idea y la empezás a realizar? ¿Qué tan fácil es para vos conseguir armar todo el engranaje para ponerte a hacerlo? Sinceramente, trato de que si es algo que realmente, realmente me interesa hacer y que me gusta y que de alguna manera confío que va a ser una buena idea y que va a haber alguien interesado en verlo, por lo tanto va a haber alguien interesado en distribuirlo, esa es mi lógica, empiezo a hacerlo. Como un chapecoense, ¿no? Sí, chapecoense, Alexis Viera, cualquiera de las películas que hizo, las series, tenían esa lógica. Y el ejemplo chapecoense es muy bueno porque en realidad... Tenía que ser allá. Claro, yo directamente vi una foto en Instagram de una amiga que trabajó con nosotros en otros proyectos, que justo estaba la gente chapecoense, le dije ¿qué haces con ellos? ¿Dónde estás? Necesito que me contactes con tal persona porque tengo una idea que quiero hacer. Me hizo el contacto, eso fue un jueves y yo el lunes estaba en Chapeco, en una ciudad chiquitita de Brasil, esperando en la oficina para que me atendiera el presidente del club. Le conté videa, se entusiasmaron con el proyecto y ahí surgió. O sea que en realidad eso varía. Te diré que cuando hay algo que realmente me motiva y creo que está bueno y que hay que contarlo, salvo a hacerlo al otro día. Márbaro, vamos a ver el trailer de Alexis Figuera y volvemos y me seguís contando. Ok. Me acuerdo desde el primer momento que entré a la cancha. Él salió del coche caminando atrás de la pelota. ¡Dame, no! Yo sabía que tenía todo para ganar o todo para perder. ¡Que me dé la plata que no entiende! ¡No, no! ¡No, no! La condición de él era supremamente grave. Dices que no podía mover sus extremidades inferiores. Hace cuatro meses el arquero uruguayo Alexis Figuera resultó gravemente herido en un asalto en Cali. Los médicos dijeron que difícilmente volvería a caminar. Yo estaba convencido desde el primer día que me desperté que iba a caminar. Él tenía muy claro que si él perdonaba a su agresor, te iba a volver a caminar. Bueno, ¿te gustan las historias de autosuperación? Sí, creo que detrás de la mente del ser humano hay como un millón de aristas y historias para poder contar y creo que lo que tienen las historias de superación en general es que nos ayudan a valorar el presente de una forma muy especial. Y yo, mi vida tiene mucho que ver con valorar y mis creencias, tiene mucho con valorar y disfrutar el presente. Entonces, si a través de las películas puedo lograr transmitir ese mensaje, me genera mucha alegría. ¿Sabes que esta película me hizo acordar a tu ópera prima, 12 horas, 2 minutos, que es un homenaje a tu mamá? Sí. Bueno, 12 horas, 2 minutos, como tú decís, fue una película que surge a raíz de la muerte de mi mamá. Mi mamá murió después de un trasplante de corazón y yo pasé unos cuantos años. Yo vengo de una familia vinculada al cine. Mi mamá era distribuidora de películas, mi abuela era distribuidora de películas. Yo nací adentro de una distribuidora de películas, básicamente representamos ellos americanos. Warner, ¿no? Warner, nosotros somos representantes de Warner aquí en Uruguay. Y bueno, yo ya había fundado mi productora y hacía muchas producciones y durante muchos años, pero siempre era en función de productor, o sea, dueña de la productora. ¿No te imaginabas dirigiendo? No, en realidad siempre me imaginé que iba a terminar haciendo cosas que quisiera contar yo, pero nunca sabía cuál era el momento. Pero sí de un día que sentí que tenía que contar esa historia, no la de mi madre, sino que tenía que hablar de esa temática como para hacer una especie de catarsis mía y un homenaje. Y también ayudar a crear conciencia sobre esa temática. Entonces, a partir de ahí, habían pasado yo unos años de la muerte de mi mamá y me puse a trabajar en un proyecto que generara conciencia sobre la donación de órganos. Y la película creo que quedó muy linda, es un lindo homenaje, es una linda reflexión. Y al punto que en Uruguay se terminó aprobando la ley de donación de órganos, unos pocos meses después de él. Ayudó mucho. Yo creo que sí, porque se puso el tema sobre el tapete, se generó una discusión en el parlamento que estaba trancada hacía décadas, no sé cuánto exacto, pero mucho tiempo. Así que hasta también se cumplió con ese objetivo. Pero sí me gusta hablar de historias y de superación, pero también historias que hagan reflexionar a las personas, me gusta mucho. ¿Nunca estudiaste cine entonces? No, nunca estudié cine. En realidad yo siempre le cuento que desde chiquito yo iba a ver las películas con mi abuelo. Que irías muy seguido porque te iba a hacer mucho acceso. En realidad yo como espectador iba a ver películas de chico y tenía toda esa vida de niño y adolescente después. Pero mi abuelo me llevaba, los martes se juntaba en la casa de Arturo, un amigo de él, a ver películas en Munga, lo que tenía en la casa, que tenía un cine privado. Y mi abuelo tenía las películas en 35 milímetros y las tenía que ver para evaluarlas y hacer las estrategias. Y me pasaba a buscar por mi casa y me llevaba los martes a las 7, 8 de la noche y el plan era ir a ver la película. Terminaba de ver la película y me decía, bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué opinás? ¿La estrenamos o no la estrenamos? ¿Te gusta o no te gusta? Imagínate yo con 5 años, o sea, la evolución que le daría. Tremenda escuela. Sí, pero nací viendo mucho cine, muy fascinado con lo que vive el espectador de este lado de la pantalla. Y eso me parece que es lo que en algunos casos a los directores los ayuda mucho porque a mí me gusta hacer cine que a la gente le guste. Bueno, te iba a preguntar, porque al estar del otro lado también vos debés conocer los gustos del espectador uruguayo, ¿no? Sí. ¿Cómo dirías que es el espectador uruguayo? ¿Qué historias le gustan? Bueno, el espectador uruguayo, eso te lo puedo decir como distribuidor después de trabajar, yo soy distribuidor hace 17 años ya, y he estrenado para la compañía un promedio de 20 películas por año, o sea que son bastantes películas estrenadas de distintos géneros con lo que hay que tener muy claro los distintos públicos. El público uruguayo históricamente ha sido, en comparación inclusive con la región, un público bastante refinado en cuanto a la cultura. Es un público en el que las películas que tratan historias o temáticas más profundas o de directores más calificados en distintos aspectos, funciona muy bien. Por supuesto que el entretenimiento más básico, el que te lleva a vivir un momento de dispersión en el cine y todo eso funciona muy bien, las películas para el chico también, pero en el público más adulto, que es como el que es más fácil de decir, bueno, ¿cómo categorizo a este público o no? Te puedo decir que el público uruguayo es un público muy, muy culto y por algo el cine uruguayo ha tenido también el reconocimiento a nivel internacional. Los chicos que hicieron Whisky en su momento y todas las películas que hizo ahora Mutante y todas las películas que han hecho otros directores, muy buenos que hay aquí en Uruguay, tienen que ver con eso. ¿Vos crees que el espectador uruguayo valora la producción nacional? ¿Quiere ver cine uruguayo? Es muy difícil ser profeta en tu tierra, eso es histórico. Yo creo que el cine uruguayo cuando empezó la nueva era del cine uruguayo era una novedad, ver una calle uruguaya, reconocer la relación del cine. Y eso cambió por completo y se necesita más para atraer al público. Yo creo que el público uruguayo valora el cine uruguayo sin dudas, le gusta ver a los realizadores uruguayos. Pero yo creo que el cine uruguayo va a ser mucho más valorado en el exterior de lo que va a ser valorado acá. Y creo que hay un potencial enorme para poder explotar ese talento. El desafío es encontrar la forma de contar historias en el género documental como me toca a mí o en la ficción como espero poder dirigir el año que viene. Bueno, me dijiste que tenías algún proyecto, ¿no? Sí, estoy terminando ahora dos guiones en paralelo justo que son... Pero escribís muy rápido. Sí, lo que pasa es que son dos historias que también me mueven mucho en muchos aspectos, son historias muy humanas. Ya las tenías pensadas. Sí, no, las tengo en mi cabeza hace mucho tiempo las dos. ¿Por dónde van? ¿Qué género que se dan? Son dos dramas. Pero uno es un drama que invita a reflexionar sobre el tema de la violencia doméstica y la violencia de género. Es una temática que a mí me inquieta muchísimo, que veo muchas cosas que me llaman mucho la atención y que creo que tenemos que reflexionar mucho sobre ese tema. Y es una historia muy fuerte, todo lo que pasa en esa película, que si todo sale bien espero poder filmarla a finales del año que viene. Y la otra es una historia en realidad que habla sobre una familia en la que uno de los integrantes sufre una enfermedad. Y bueno, es toda la composición de la resiliencia, lo que te hablaba hace un ratito, y de cómo se prepara para despedirse, pero dejando un legado en los que quedan acá. ¿Y cómo te imaginas esos modelos de producción? ¿Asociarte con otros países, actores, uruguayos y extranjeros? Bueno, yo estoy trabajando en un esquema ahora para ese tipo de proyectos en donde me encantaría que Uruguay participara. De verdad me gustaría mucho filmar acá, aparte de eso. Para el tipo de producción que estoy pensando se requiere de mucha inversión, entonces hay que buscar coproducciones. Parte de la coproducción que estoy buscando, estamos trabajando con Europa, con una productora específica que tiene mucho interés en producir conmigo una película que yo dirija. Ya saben de la historia, están esperando el guión terminado para poner fecha, así que eso está muy encaminado. Por supuesto que las plataformas como Netflix son plataformas en las que, por suerte hoy, las puertas están abiertas y hay una conversación muy directa en donde tengo la posibilidad de presentar los proyectos y espero que se sigan entusiasmando con los proyectos que llevamos desde acá. Es interesante porque vos estás entusiasmado con las plataformas como realizador, pero en realidad los distribuidores del mundo están un poco asustados. O sea, en Uruguay hay más de un millón de usuarios de Netflix. ¿Vos crees que pueda impactar en el...? Yo creo que no. Esa es mi visión. Impactar positivamente, entonces. Ah, sí. Yo creo, sí, tengo que ser muy honesto y lo he dicho siempre y lo sostengo. Yo creo que lo que hicieron las plataformas fue mostrarnos que a la gente le encanta el entretenimiento, le encanta ver películas y le encanta ver series. Es algo que ya sabíamos que pasaba. Lo que cambió es la forma en la que lo consumen. Lo que está pasando ahora es que hay contenidos que son más consumibles en una plataforma y otros son más consumibles en el cine. Si te tengo que hablar específicamente del impacto, voy y hago una cuenta bien simple. ¿Cuántas entradas se venden en el cine uruguayo ahora y cuántas se vendían hace 10 años antes de las plataformas? Y es casi lo mismo. Un 7% menos. Sí, pero eso es una variación que mañana estrenás un tanque como El Rey León y las cifras subieron. Es una diferencia que la puede condicionar un estreno. En cambio, la industria, si me decís que hubiera caído un 50%, digo, claramente... Entonces decís que multiplicó la oferta, en realidad, así que sea más conveniente. Lo que hace es que los productores tengamos más posibilidades de distribuir nuestros proyectos. Las grandes producciones que son para cine van a seguir siendo atractivas en los cines. Yo tengo dos hijas, una de 9 y una de 6 años, y no hay plan más divertido que llevarlas el domingo o el sábado a ver una película infantil y salir y conversar y compartirlo. Y la quieren ver tres veces y la quieren ver en el cine. Y después llegan a mi casa y miran Netflix. Entonces, lo que está cambiando es la forma en la que se consume el entretenimiento. Yo creo que el cine tiene larga vida porque el cine es como leer un libro. O sea, pueden existir 18 millones de maneras de leer hoy día, pero no hay nada como sentarse en una reposera en la playa y leer un libro o estar en tu cama leyendo un libro. Todo el mundo decía, salió el iPad, no van a existir más los libros. Y hoy la gente lee más que antes, lee muchos libros. Y bueno, nada, ahí hay desafíos en cada industria en mantener viva esa llama. Pero yo creo que el cine tiene larga vida y las cifras, sí, a veces se ven un poquito más golpeadas, un poquito menos, pero creo que es más circunstancial. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ustedes. 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 No, gracias a ustedes.